Hoy, Millán puede pasar a ser periodista especialista en fútbol internacional, es decir, es un ascenso, o puede seguir siendo horda, que es estos que venden bacalás. Hoy, Millán, en la programación con José Luis Corrochano, ha dicho que el partido Real Madrid-Dormund acabaría en goleada, que es un partido fácil para el Madrid. Como sufre el Madrid, la que le va a caer, vas a ser horda para toda tu vida. Millán, son tus últimos 45 minutos, como el Madrid no marque 5. ¿Quieres decir algo de lo que tenga en el banquillo el Dortmund que va a preocupar al Madrid, o son tan malos como los del equipo titular, según tu humilde opinión? Me encanta a mí que os mojéis. Claro, es que lo fácil hubiera sido llegar aquí y decir, nada, el Dortmund, finalista, buen equipo, pero es que yo he visto mucho al Dortmund esta temporada, y el Dortmund no estaba bien, ha sido el peor arranque que tenían en los últimos 10 años, no juegan a nada, pero bueno, llegas al Bernabéu y te sale bien el partido, aún así me mantengo. Para mí el Real Madrid es muy superior, tenía que ganar este partido fácil, y la culpa de no hacerlo es del Madrid, no de que yo diga que vayan a ganar. ¡Mivini, Chutamini! ¡Oh, cómo, cómo! ¡Palonte, oro! Millán, consejero delegado, Millán, presidente de la Conferencia Episcopal, Millán lo dijo! ¡Mivini, Hatriz, Devini, Rodini, otra contra más, se va! Por cierto, Millán… ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para mí! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bien, bravo, bravo! Tengo que decir que cuando ha visto las alineaciones, le digo, ¿te ratificas en qué va a ser…? Dice, vamos a ver, ¿me consideras fácil si la goleada llega en la segunda parte? Y le he dicho, sí, 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 es goleada, sí, es un fenómeno. Porque, no sé por qué, él ha intuido que con la alineación que sacaba el Dortmund… Es que sin enrechan y sin cross en el medio, lo veía más complicado, digo, igual hay que remontar. Pero bueno, que sé que hacer partidos de segunda me lo paso muy bien con vosotros. No, antenita para ti, otra antenita, otra antenita para el niño. Tú dejas de ser Horda y ya eres especialista en fútbol internacional. A ver cuánto dura.